Hola amigos, bueno pues hoy es martes, ya sé que la semana no empezó desde el lunes, pero es que apenas ayer se me ocurrió grabarles todo esto porque en la próxima semana y en unas semanas más, tengo algunos exámenes que son de química, de física y pues como me han pedido mucho que les muestre cómo es que me organizo, en general para la universidad porque como saben voy en turno expertino, entonces a muchos les llama la atención cómo es que me organizo para hacer las tareas y también para estudiar para los exámenes, entonces estoy haciendo este video para mostrarles cómo es que me voy a organizar para estudiar todas estas materias, el día de hoy también se me olvidó un poco más temprano empezarles a grabar así que ahorita ya realmente falta como una hora y media o dos horas para que me vaya a la escuela así que tampoco puedo mostrarles mucho, mucho, mucho acerca de mi organización el día de hoy aparte de que me levanté un poco más tarde que los otros días así que hoy simplemente me voy a poner a hacer un poco de tarea y ya por la noche les muestro cómo es que me organizaré para lo que sigue de la semana también si quieren conocer un poco de mi rutina, así como en la mañana, antes de irme a la escuela les dejo el video por aquí arriba porque ya les grabé esa rutina ahorita lo único que estoy haciendo es terminar de pasar algunos apuntes como a limpio terminar de decorar los títulos y varias tareas que me dejaron así como pequeñas también estoy organizando un poco la información que voy a poner en mis tarjetas de estudio pero esas ya se las mostraré un poco más adelante ya que ando en esto de organizar la información para mi examen de química les quiero mostrar el patrocinador de este video que es Wondershare PDF Element es un editor de PDFs como no dice su nombre yo lo he estado usando para editar mis archivos de química que son los que les mostraré de ejemplo en este video para que vean más o menos cómo es que funciona es bastante bueno, como pueden ver su interfaz es bastante simple aquí tengo un archivo que yo estaba editando hace rato lo que este programa te permite es editar los PDFs que como saben no se pueden modificar sin ningún programa te permite crearlos desde cero, convertirlos a algún archivo de Microsoft quitar cosas de un PDF, añadirlas a otro, unir varios archivos, etc. y bueno esta es la interfaz, cuando abres un documento yo estoy editando este de ejercicios que es el que voy a imprimir todo el texto te lo reconoce como cuadros de texto así como en Word y lo que no lo reconoce como cuadros de texto te lo va a reconocer como imágenes que puedes modificar cambiarles el tamaño, eliminarlas, etc. lo que más me gusta es que todo el texto es modificable puedes escribir más cosas, quitar información que no te sea útil modificar el tipo de letra, puedes subrayarlo modificar el tamaño, todo, todo, todo del texto es modificable también es bastante útil si les gusta estudiar con archivos digitales porque pueden hacer como subrayados, pueden resaltar lo más importante de sus textos con algún color así de los que trae predeterminados también pueden añadir algún comentario esto si es que se las llevan, si se llevan los apuntes a clase en digital eso está genial para cuando quieran añadir una nota del profesor algo importante que quieran resaltar también pueden añadir figuras geométricas ya sea alguna flecha o un círculo, un cuadrado, cualquier cosa para resaltar las palabras tiene un editor de páginas para elegir las que sean útiles y borrar las que no les sirven pueden añadir marcadores para que sea más fácil encontrar la información puedes escanear incluso imágenes y te lo convierte a texto y es cuestión de que ustedes descubran poco a poco más funciones que les sean útiles en sus documentos yo estoy segura que les va a servir bastante por eso es que se los estoy recomendando en este video todos los links y promociones se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que puedan checarlo y vayan a descargarlo una vez que ya termino con todos mis pendientes ya puedo poner mi mochila si quieren ver que hay en mi mochila pueden ir a ese video en específico que se los dejo aquí abajo en la descripción también no puede faltar el video de mis perros despeinados en lo que me despido de ellos antes de irme a la escuela y una vez ya en la escuela pues ya entro a mis clases tengo algunos ratos libres en los que estoy con mis amigas en el pasto terminando algunas cosas de tarea hay perritos por ahí que se la pasan jugando la verdad es bastante divertido verlos y está bien que ahí adentro de la escuela también los cuidan aquí les intenté hacer un timelapse de cómo hacía mis apuntes en clase para que ustedes se dieran una idea pero creo que no quedó tan bien para empezar porque estaba usando la estuchera de una amiga ya que en la mía no se sostenía la cámara y tampoco puedo llegar con un tripié ahí a la clase o si no la maestra se va a sacar un poco de onda pero pues intenté hacer el mejor video posible y el mejor ángulo así que espero que no se vea tan mal más o menos es para que se den una idea de que yo hago los apuntes en clase y cómo es que los voy haciendo después ya de todas mis clases pues ya termino la escuela y me voy hacia la casa este día hubo muchísimo más tráfico de lo normal así que llegué más tarde a mi casa todavía entonces lo único que hice fue hacer una lista de las cosas que tenía que hacer así como rápido para que no se me olvidaran para al día siguiente poderme organizar bien ya con calma porque iba a salir temprano eso fue todo lo que hice por el día martes bueno amigos hoy ya es miércoles y el día de hoy me desperté un poco más temprano ya desayuné, me bañé y lo que voy a hacer ahorita es ponerme a organizar mis papeles y mi carpeta ahorita en este momento no me voy a poner a organizar todo el tiempo que me queda de estudio para que sean mis exámenes sino que eso lo voy a hacer en la noche porque hoy llego un poco más temprano de la escuela ahorita técnicamente lo que quiero hacer es terminar mi tarea dejar los pendientes mi carpeta ya como preparada todos los papeles que tengo que llevar en la semana tareas en general para ya en la tarde como les digo tener todo ese tiempo libre para organizarme y ya empezar a estudiar un poco todos estos papeles que ven aquí yo los llevaba en mi carpeta y había unos que ni siquiera eran como necesarios había bastantes tareas ahí todas aventadas entonces tenía que ya acomodar todos esos papeles y también ya cuando terminé de acomodarlos me puse a cambiar de mochila porque pues esta vez ya no llevaba deporte los miércoles entonces no tenía que usar una mochilota para llevar la ropa también me puse a cambiar los colores de mi estuche porque llevaba los colores de la semana pasada y pues aquí van a ver el proceso de cómo es que escojo las gamas de colores simplemente agarro colores así que me gusten los prueben un papelito que tengo por ahí y si me gusta como la combinación los guardo también ese día me tocó hacer algunos exámenes o tareas en línea que pues estuve bastante frustrada porque no se podía era difícil poner las fórmulas de químicas y los subíndices y todo eso pero al final lo logré y lo pude enviar bastante bien bueno y ahora que ya acabé los exámenes ya me voy para la universidad me acaban de confirmar que salgo a las 5 de la tarde entonces es bastante temprano para poder organizarme y todo lo que les dije que quería hacer en la tarde incluso bueno el perro no va a dejar de ladrar pero el punto es que en la tarde hasta me va a dar tiempo de estudiar así que bueno les voy a mostrar el resto de mi día una vez ya en la escuela el día fue bastante rápido por lo mismo de que salía antes bueno amigos ya son las 6 y cuarto acabo de llegar a mi casa y ahora lo que toca hacer es un poco de mi rutina de noche que consiste pues en quitarme ya todo esto la pulsera incluso los lentes de contacto por si no sabían uso lentes y ya después de todo eso ya podré ponerme a organizarme y les mostraré todo mañana por la mañana voy a llegar un poco más temprano a la escuela para poder llegar a la biblioteca y estudiar más porque el primer examen que tengo es el martes de la siguiente semana que en este caso sería el día siguiente al que estoy subiendo este video bueno ya me cambié ya me puse algo un poco más cómodo ya me quité los lentes de contacto creo que la principal razón por la que no uso los lentes de armazón en los videos es por esto que se refleja muchísimo la pantalla y pues eso es bastante molesto supongo para ustedes que lo están viendo así entonces también por eso procuro no usar los lentes cuando grabo algún video de todas formas creo que nunca me había puesto los lentes como para los videos ahora lo primero que les voy a mostrar es como voy a organizar mi bullet journal para esta semana de exámenes bueno amigos como pueden ver el bullet journal que estoy usando es el mismo que empecé cuando subí el video del bullet journal nada más que lo he estado usando no por mes sino como con listas de cosas por hacer como pueden ver aquí en más que nada como tareas de la escuela pero ahora que van a hacer exámenes quiero como que organizar bien el tiempo en esta parte voy a poner una imagen así como motivacional para separar las listas de como de la organización semanal y en esto ya voy a empezar a organizar la semana más que nada lo que hago es poner un título que sea como semana de evaluaciones pongo también todos los días en los que consiste la semana en la que voy a estar teniendo los exámenes y pues simplemente pongo los días y hago algunas cajitas y ahí voy escribiendo como qué cosa tengo que hacer cada día para no saturarme de tantas cosas que tengo que hacer los últimos días y pues algo así es como queda al final nada más es cuestión de ir cumpliendo todo en toda la semana e ir marcando las cosas que ya terminen ahora les contaré un poco más acerca de mi método de estudio este consiste más que nada en hacer algunas tarjetas o guías de mis apuntes extraer lo más lo más importante si en este caso tengo que usar algunas cosas específicas como por ejemplo en la nomenclatura de plano lo hago en tarjetas de estudio que después puedo en mi car y usar más adelante pero si no lo pongo en una simple guía voy haciendo como un resumen con lo más más importante de todos los apuntes y sobre eso es con lo que estudio yo para estudiar uso el método pomodoro que consiste en estudiar así cierto tiempo súper concentrado y después ya te das un descanso de unos 15 minutos o bueno depende de cuánto hayas estudiado por ejemplo puedes estudiar 40 minutos y darte un descanso de unos 5 o 10 minutos ya como máximo y después volver a estudiar otros 40 y así irle aumentando o dependiendo de tú cómo te vayas sintiendo pero la cuestión es en esos tiempos de descanso no estar usando el celular o sea como descansar de verdad descansar todo esto lo pueden ustedes ir sincronizando con su celular con algún cronómetro nada más que de verdad tienen que estar bien enfocados en esos 40 o el tiempo que se pongan porque si no no va a servir de nada no se tienen que distraer para nada hola amigos oigan ya estoy aquí en la escuela estoy usando los audífonos para que se me escuche un poco mejor aparte de que no estoy muy acostumbrada a hacer videos así como al aire libre o con personas externas pero bueno el punto es que ahorita esto de aquí atrás es la biblioteca de mi escuela entonces me voy a meter a terminar mis fichas de trabajo y a estudiar un poco también a pasar a limpio algunos títulos que dejé como en lápiz en las clases creo que por obvias razones no me puedo poner a hablar en los videos en la biblioteca así que por eso les hago esta pequeña introducción bueno en la biblioteca lo único que continuó haciendo fueron las tarjetas de estudio repasé un poco más y en la tarde cuando salí de la escuela estuve en la plaza para comprar la nueva cámara que voy a usar para los videos que no pude usar porque no compré memoria pero bueno ya espero comprarla después y que la vean en los videos el día viernes no tuve clases porque tenía que ir bastante lejos por una playera ya que el domingo iba a correr en un maratón así que mi mañana consistió en ir por la playera y ya después de ahí pasé la tarde con mi novio comiendo y acompañándole en lo que le tocaba hacer su examen y de ahí en fuera la tarde estuvo bastante relajada bueno amigos ya después de todo eso ya por fin estoy en casa y ya puse a cargar por allá atrás la pila de la cámara nueva para probarla un poco más al rato y ahora lo que quiero hacer es ponerme a terminar como toda la tarea que tengo para entregar la próxima semana para poder dedicarle como que ya el tiempo libre que tenga en el fin de semana para poder estudiar como ya estudié un poco de la nomenclatura y todo eso ahorita lo que también lo que quiero terminar son unas guías que voy a ir a imprimir para poder hacer ejercicios algo así es como estoy haciendo mis tarjetas de estudio sobre la guía que iba a imprimir la terminé haciendo a mano así que no fui a imprimir nada pero bueno el día sábado me levanté un poco más tarde y todo mi día consistió en estar estudiando terminando algunas tareas ejercicios en el aula virtual así que realmente no les grabé mucho ese día porque era lo mismo de toda la semana anterior y el domingo por la mañana pues me levanté temprano para ir a correr el maratón bueno amigos hasta aquí voy a dejar este video porque pues ya ahorita en la tarde del domingo me voy a poner a editarlo y a terminarlo para dejarlo listo mañana lunes la verdad creo que la semana estuvo bastante bien hubieron cosas muy variadas que no hago como todas las semanas pero pues también para que el video no fuera lo mismo diario justo tocó una semana bastante ocupada no olviden darle like a este video si les gustó también suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí en la pantalla y también se las dejo en la descripción yo los veo en otro video adiós